Yo me tengo que poner aquí el micrófono, que realmente no se me va a escuchar, pero es para la grabación. Vale, entonces, el viaje es siete horas de vuelo directamente a Trondheim, a parte central de Noruega, y bien, pues yo me iba un año, entonces lo que veis es una mochila llena de cosas y otra mochila llena de comida, porque voy al país más caro del mundo. La ciudad de Trondheim está, bueno, en Noruega, como veis, no tiene realmente una costa sólida, la costa es rota y se van formando islas, entre las cuales entra mar y ese mar adquiere otro nombre, el nombre de fjordo. Esta es la ciudad de Trondheim, realmente parece como una almendrita, como nosotros en Valencia que tenemos, es una almendra de casco histórico y, bueno, tiene más o menos aproximadamente 2.000 habitantes y en futuro, pues, está esperando casi el doble. En 30 años Trondheim está esperando un crecimiento de un 200.000 más habitantes, que significa el doble y para Trondheim eso es algo, pues, que hay que, en urbanismo, es interesante saber. Vale, aquí marco lo que es la universidad. La universidad está como dispersa en humanidades, en bellas artes y en tecnología, y esto lo que está marcado es Glossagen, que se llama y está en un montecito, que, bueno, es la parte tecnológica de la universidad, donde también está la escuela de arquitectura. Lo que marqué aquí, para que tengáis un orden más o menos de escala, en otro, este circulito, es donde vivimos, se llama Muholt, y, bueno, de Muholt a Glossagen se puede ir media hora más o menos caminando. Y es, Muholt está en una montaña, luego de Muholt a Glossagen está muy fácil bajando, pero de Glossagen a Muholt es una caminata hacia arriba, bien empinada. Y, bueno, luego está en el centro, que cuando salimos a tomar algo y nos pasamos un poquito de hora, pues, el autobús es que resulta que por la noche es más caro que por el día, y por la noche no vale el carnet que tenemos por el día, y como vale 10 euros un viaje, entonces nos tocaba caminar una hora del centro a Muholt. Y aquí, pues, está marcado el 3B, que era una cafetería pub, que solíamos salir. Adelante, cruzando ya el casco histórico, está Sulciden, y aquí he marcado la Escuela de Bellas Artes, que realmente está separada de la universidad, pero está creando una sociedad, está haciendo muchas actividades en torno a este lugar. Realmente hay muchos museos, muchas exposiciones, y va influyendo en su entorno. Entonces, yo realmente iba mucho por allí. Y esto ya son un poquito fotos, la catedral Niedadrosdomen, que es muy famosa, de donde se van coronando los reyes de Noruega. Este hotel es donde estuve trabajando, el Hotel Scandic Niedelven, vistas desde el Scandic a Sulciden, por aquí esto es la Escuela de Bellas Artes. Este es Main Building, esto es realmente la cara frontal de la Universidad de Glossagen, que os conté antes, que realmente es de 1910, y es la cara más histórica y más. Y este, pues, la plaza de la ciudad, la plaza central del siglo XVII, que realmente, como veréis más adelante, la ciudad está muy dividida en norte, sur, este oeste. Y luego los Brigue y el río Nidelva. Brigue son unos edificios muy tradicionales, los que servían cuando venía el subestecimiento, la pesca, productos, lo que sea, pues esto era el puerto, digamos, del siglo XVII, XVIII. Este ya es la ciudad, la catedral, otras vistas, aquí en Glossagen, la universidad. La universidad por detrás, como veis, el edificio histórico queda aquí, pero por detrás es todo una intervención nueva, este edificio es de 2006 o cosas así. Este es un proyecto del hospital que queda en el contexto, más o menos, en esta parte de la ciudad, si no me equivoco, sí. Y es un hospital que tiene, como proyecto está muy acertado, porque son edificios sueltos que, entre ellos, el espacio es público, totalmente accesible al público e integrado dentro de la ciudad. Uno puede venir al hospital a tomarse un café y sin problema. Y el proyecto que más me llamó la atención es este de Knowledge Center at St. Olaf Hospital, que es realmente un centro de conocimiento que os voy a contar. Este es la entrada, el espacio público, la entrada al centro a través de una caja que separaba los ambientes exterior e interior, que hay como un medio ambiente. Esta cajita, pues, esto es exterior, esto es interior, pero dentro de una caja, perdón. Y luego, ya entrando al edificio, al vestíbulo, es este. Este me llamó mucho la atención que todo esto está abierto. Los pasillos ya no son pasillos, son como espacio fluido y entonces las cajas funcionales van en medio soltadas, lo que es la recepción aquí, cafetería. Y, bueno, dentro habrá también lo que está aquí, es el auditorio que queda dentro de la manzana. Luego, había un espacio de ascensores y la escalera que sube arriba y que llegaba a la biblioteca de medicina, que también yo podía entrar siendo estudiante de arquitectura. Planta de arriba, en la sección, alzados. Y esta es la cafetería que os decía, que estaban los bloques funcionales. La cafetería quedaría aquí y este espacio, digamos, detrás, se entraría al auditorio, que es este. Derecha auditorium, la escalera y la biblioteca de arriba, que también me llamó mucho la atención por su riqueza espacial. Se podía leer muy fácilmente, bueno, leer muy fácilmente dónde estoy. Ya no era como muro, puerta, entro a una habitación, realmente no sé dónde estoy. No sé en qué contexto estoy dentro del edificio entero, pero aquí, al estar como las cajas ahí flotando, se podía leer dónde estoy. Y lo que me llamó muchísimo la atención es la resolución para los ciegos de este detalle de abajo de la escalera y arriba. Esto es ya la universidad. Vale, esto es cuando he llegado a la Universidad de Arquitectura por primera vez, me he encontrado con este señor, Gunnar Parelius, que nos ha dado una charla. Es el vice-din, es como el subdirector, digamos, como jefe de estudios. Y nos vino diciendo que We don't say what we don't really mean. If you want to say something and you don't mean it, don't say it. It's a waste of time. Es típico de noruegos que van al grano. No les gusta que vayas diciendo algo que realmente no lo piensas. Lo dices solamente para quedar bien. Entonces, eso a ellos les molesta muchísimo. Y bueno, este señor me ha acompañado a lo largo de todo el año. Y bueno, luego estaba Federic Shetling, que es el dean de la Facultad de Arquitectura, que también es muy interesante cómo empieza la charla a los estudiantes en la jornada de acogida. Dice, Why you are here, you are not here. Bueno, no sé si entendéis inglés. Sí, todos. Muy bien. You are not here for us to fill you up. You are not here to be taught what to do. You are not here just for listening to us and say yes. You are here for exploring new territories and breaking your own limitations. Digging into new knowledge and training yourself to master new skills to become professionals. You can't talk it. You have to do it. Hay que hacerlo. Y bueno, esto resume muy bien la filosofía de toda Noruega, realmente. Bueno, todos los estudios en Noruega. Los espacios. Pues teníamos unos estudios. Estos han sido salas como más o menos de tamaño, este aula, sala de proyecciones. Cada grupo tenía su espacio. Entonces, nos dividíamos en grupos y nos montábamos pequeños estudios. Nos daban mesas, unos armarios, sillas, paneles. Nosotros nos montábamos nuestros estudios. Teníamos todo lo que necesitábamos se nos daba porque la prioridad ha sido el alumno, el estudiante, para darle un ambiente que necesite para trabajar. El pasillo, pues detrás y por otro lado estaba la tienda de libros. Y luego, pues aquí todo esto son entradas a estos estudios, que de vez en cuando estos espacios se aprovechaban también para exponer. En los talleres, teníamos talleres donde el material dominante ha sido la madera. Teníamos el taller de product design, eso ha sido el diseño de producto que nos dejaron coger una asignatura también allí. Y luego este sería el workshop o el taller de arquitectura, que también en el workshop ellos tenían una máquina que se llama, no me acuerdo. No, es una máquina que es como, tienes como atornilladores o taladradores que van taladrando el dibujo. Es como en vez de una máquina de láser con taladrador. Y bueno, aquí para dar forma curva. Vale, para contar lo que hemos hecho, pues voy a contar básicamente el proyecto de Svalbard, luego la mesa giradora que hemos hecho en la escuela de producto de diseño. Y esto, pues este proyecto es una caja para secar madera, que no lo voy a contar, pero es otra cosa que hemos hecho en el taller de arquitectura. La mesa se ha hecho en el taller de product design. Entonces empezamos con el proyecto de Svalbard. Svalbard a 78,8 grados norte. Esto es lo más lejos que he llegado. A ver los glaciales. Está, como veis, en comparación, pues España 33, 34 grados norte. Noruega Trondheim 62. Svalbard, Longyearbyen, más o menos aquí, a 78,78 grados, digamos. Las islas Svalbard son más o menos la mitad de Noruega y otra mitad de Rusia. Y nos vamos a Svalbard, a Tromso, y después con el transbordo a Svalbard. Estas son las vistas del avión. Y llegamos a Svalbard, que es más o menos, tiene esta naturaleza. Esto es el aeropuerto pequeñito. Y bueno, está el letrero de que estamos a 1,309 kilómetros del polo norte. Y cogemos un autobús y nos vamos a la residencia. Nos vamos y este es el, ¿cómo es? Sin darme cuenta, desde el autobús le estoy tomando foto ya al edificio que teníamos que intervenir, que todavía no lo sabía. Y esto sería la costa, con de Svalbard, de Longyearbyen. Esta es una estatua que han hecho los alumnos de la basura que han recogido del fiordo que ha llegado allí, que es una casita. El puerto, la casa de Santa Claus, la universidad. Esta es la universidad de día y como veis la sombra es el sol llega en horizontal. Por dentro, una biblioteca, madera fundamental, todo en madera. Y vistas a nuestra residencia donde nos alojamos. Y entonces nos llevaron a dar una charla sobre Longyearbyen, donde estamos, qué contexto histórico hay para poder afrontar el proyecto. La universidad. Y bueno, aquí ya, esto es el centro, vamos al centro. Pues se sube allí arriba, estas son las casitas del centro, estas son las calles del centro histórico, por así decirlo. Esta es la plaza central de la ciudad de Longyearbyen. Y bueno, mi grupo de proyectos, todos estos 22 personas éramos. Y bueno, no se ve, pero este era nuestro profesor, Luca Finocchiaro, de Sicilia. Y estas casitas, pues, están de colores porque comentaron que como se pone todo nevado en invierno, pues para destacar han utilizado color. Más naturaleza, la universidad. Y nos vamos a investigar a este edificio. Detrás está el edificio que os conté, bueno, de aquí se recogía el carbón. Y este edificio mandaba a través de un tubo el carbón hacia esa central, que se queda aquí como un trocito de, por donde enganchaba el tubo para llegar a la central y para quemar el carbón y generar la electricidad. El edificio, este es el estado del edificio de 1930. Habían fases de 1940. Y teníamos que hacer como un side work que, bueno, medir, tomar todo el detalle posible de este edificio porque teníamos cinco días para sacar los planos y para luego, pues, y nos íbamos a Trondheim a hacer el proyecto. Estos son los hornos. Tenemos perspectiva un poco, pero bueno, esto ha sido nuestro material de trabajo. Un sótano inundado, que también curioso es, y bueno, los planos que llegamos a dibujar allí en Soalbar. Y curioso lo que iba a comentar es el permafrost, que allí el terreno se congela en invierno y luego se derrite en verano. Entonces, si necesitamos cimentar un edificio, pues, tenemos que ir muy lejos, muy lejos. O lo que suelen hacer es pilote y de un metro y medio, edificios elevados, de manera que uno puede pasear por debajo del edificio, para no tocar ese terreno y para que no afecte al edificio. Pero aquí, para hacer el proyecto, nosotros planteamos un edificio viga que va por encima, que realmente lo que hace es que el edificio antiguo realmente no está acondicionado, aclimatizado, se seguiría, está interior, pero no está aclimatizado, de manera que no teníamos que intervenir en el edificio, lo dejábamos tal como estaba y luego se subía y ya aquí sería en la viga, edificio viga, ya condiciones adecuadas. Y se sube porque también a imitación de los árboles para capturar el sol, para luego tener mayor rendimiento en las placas solares que íbamos a proponer. El modelo, el maqueta, un poco y bueno, así se queda nuestro edificio y un render. Y ya está. El siguiente proyecto será la mesa, bueno, es la asignatura de Designing Boot, que lo que hacíamos primero es entrar en contacto con las máquinas para trabajar madera. Entonces, lo primero que hicimos es coger un proyecto ya diseñado de arquitecto en Zomari y tuvimos que montar, construir este banco. Y bueno, vamos construyendo con mis compañeros, somos cuatro y vamos construyendo. No era fácil del todo porque teníamos que desmontar, tenemos que hacer, bueno, pero al final la estamos sacando, el banco, y muy contentos. Ya. El siguiente proyecto es el definitivo de la asignatura y es el que se va a presentar en el concurso de la empresa escandinava Muto, que yo le puse, mi proyecto era jurador. Esto como anécdota, ¿vale? Cuando os presentéis a concursos, por favor, revisad los títulos de los proyectos que estáis haciendo. Porque yo, o sea, iba a querer, quería un título como girador, ¿no? Y entonces he buscado todas las palabras en inglés, swing, turn, no sé, spin, un montón de tal, de nombres, y al final he cogido el swinger como el girador, pero resulta que el swinger, pues, swinger party, metéis eso en Google y entonces os salen cosas que no son exactamente giradoras. Y bueno, pero yo, pues, para mi experiencia. Me voy al taller con un montón de protección, la mesa, ya voy montando, y bueno, este ha sido nuestro tallercillo, pequeñito, pero muy, muy, de muy buena atmósfera. Y montamos esta mesa, esta mesa, pues, al final se quedó así, me fui a la sala de fotográfica para hacer fotografía y bueno, aquí ya, como veis, queda la mesa terminada. Esto ha sido ya cuando hemos terminado la asignatura, obtuvimos un montón de productos, nueve, doce, que estábamos exponiendo por la escuela, pero nos dejaron solamente tres días. Entonces, lo que nos han ofrecido del estudio beta, que uno de nuestros compañeros ha sido miembro del estudio beta, que es un grupo de estudiantes de arquitectura que tienen un espacio en el centro histórico de Trondheim, que, bueno, van trabajando por su cuenta y que tienen, pues, la NTNU, la universidad, les apoya, nos dijeron que podíamos exponer esos productos allí. Nadie se quería encargar. Entonces, al final yo dije, no, tenemos que encargar, o sea, esto hay que aprovecharlo. Y entonces monté la exposición, estos son los productos, el banco, una mesita que se podía ajustar a tres alturas, una lamparita, otra lámpara que gira, otra lámpara, bueno, esta es la misma, una caja para pan, para especies, un rack, spicy rack, la mesa, y, bueno, esto es una lámpara que tiene... y otra lámpara, y esto ya es la inauguración. La inauguración, pues, tengo un vídeo, pero realmente, no sé si ponerlo, porque, para hacer esto un poco más cortito, pero realmente lo que, en la inauguración, dije todo, o sea, que somos alumnos de, bueno, que hemos estado trabajando sobre productos presentándolos en el concurso, y lo bien que, o sea, he encargado a un músico que nos tocara el día de inauguración, y ha quedado muy guay. Pero, bueno, eso no... Fotos de la exposición, así ha quedado. O sea, lo que teníamos que montar, o sea, tuve que encargarme para montar este pie, para poner las lámparas, no había nada, no había luz, había que diseñar espacio de presentación o de exposición. Y, bueno, para mí esto es una victoria, realmente, una experiencia grande. Y este es nuestro profesor, Niels Tensrud, que, como veis, pues, estos son los dos noruegos, uno de Palestina, no sé, francesa, pues, este es el ambiente. Y, al final, o sea, esto es una cosa muy, como, de valor, ¿no?, de los noruegos, que a lo mejor esta persona está forrada, pero, ¿viste cómo no pasa nada? O sea, no es una persona que se va a vestir de corbata porque tiene mucho dinero. No es que tenga mucho dinero, pero quiero decir que no, los noruegos, los que tienen dinero, no presumen que tienen dinero. Y, nada, está, pues, así se ha quedado la exposición, que ha coincidido con una actividad navideña, que estaban allí haciendo unas casitas de bizcocho, y también, pues, aquí tengo una, solamente por curiosidad, os paso un trocito, ¿vale?, para que sepa... Bueno, una muestra de un poco para la vida, para que escuchéis también el idioma. El país de Noruega, pues, ya a punto cuatro de los cinco, pues, es naturaleza. Esto es una casita con una cubierta vegetal. Nosotros realmente no es una cubierta vegetal, es un césped encima de la cubierta. Que dicen que le ponen más peso a las cubiertas y, entonces, es mejor para la estructura. Y, bueno, como luego en invierno también está cargado de nieve, pues, no sé, ya está preparada la cubierta para peso. Estas son casitas ya en lo que es verano. Y paisajes, paisajes y auroras boreales, que no siempre se ven, pero llegamos a ver algunas. Esto es una prueba que hice desde mi habitación, bueno, desde la cocina que compartíamos, porque lo que más me llamó la atención han sido los diferentes cielos en Noruega. Cada día era diferente, incluso dentro de un día había un cielo, de repente, con sol, lluvia, nubes. Y, entonces, he ido, el cuarto ha sido precioso. En la fotografía siempre se ve menos que lo que es, pero para que también enseñar que es impresionante. Es impresionante. Este es verano, es una prueba que hice, bueno, me fui al bosque a las 3 de la mañana, porque esto es el 30 de junio, 2.47 y el cielo. ¿Vale? Porque en Trondheim lo que tienen es, pues, en verano prácticamente no se hace de noche y en invierno al revés, hay luz, luz hay de 10 de la mañana a las 2 de la tarde y ya luego ya es todo noche. Invierno, la sombra muy larga y, bueno, nieve y hace frío, hace mucho frío. Y, bueno, el deporte nacional, cross country skiing, esto no se conoce mucho en España, pero lo iba a traer porque es parte de la cultura de Noruega. Todo el mundo se va a hacer cross country en invierno. ¿Veis las familias aquí? Pues hay familias, bueno, más familias, hay familias incluso con bebés enganchados en los esquís. Y, bueno, mis amigos que fuimos a hacer este viaje. Otra cosa también a contar es las cabines. Son unas casas, bueno, estas cabines justamente son de estudiantes que se construyeron, los estudiantes de los 60, de los 40, creo, de los 40, 60. Por toda Noruega, estos son cabines de la NTNU, luego son las que más o menos están en torno a Trondheim, pero son casas que se va caminando y se va caminando horas. A la primera, pues, eran tres horas caminando, a la segunda dos horas, pero hasta a esta última, a esta me tuve que ir siete horas caminando sin ver personas en medio de... Bueno, y ese viaje os lo quiero contar porque realmente ha sido un viaje que yo, al final yo, ¿para qué me he ido a Noruega? Para demostrar mi independencia, ¿no? Y, bueno, y entonces el viaje final ha sido irme a esta casa, a la cabine yo sola para enfrentar... Bueno, y aquí me voy, me voy cargadísima, pero me voy aquí. Había que cruzar el fiordo porque era al norte y, bueno, aquí hay un barco, un ferry, que nos llevó. También un barco. Estamos en el ferry y este es el café. ¡Oh, por favor, estamos viviendo! Estoy flipando. Es que esto es muy flipante. Uno se va a ir solo allí, al medio del mundo, no sé, al bosque. Entonces, el ferry, se sale del ferry, se va por el autobús y estos son los paisajes. Y aquí está el camino que tuve que hacer. A llegar a este río que había que, bueno, desde aquí hasta aquí. El río, primero lo que había es cruzar un bridge, un puente. Y, bueno, me voy y este es el paisaje que había, que estaba. A seguir los puntos rojos que había que hacer. Como veis, el terreno era mojado, era bastante, no muy sólido. Árboles por ahí y, bueno, este es el paisaje. Esta foto la traigo porque realmente yo estaba conectando con la naturaleza totalmente. Yo he sido una extensión de un árbol, no sé, una extensión de todo esto porque, no sé, es... Y, bueno, esto es el paisaje un poco para ir a esta cabin. Había que cruzar un... bueno, ir, pasar un lago. Había casitas, esto es muy interesante, que hay por ahí casitas abandonadas, de paradas, con cosas. Había madera para hacerse fuego en caso de emergencia. Había, habían libretas para apuntar cosas. Es un cobijo en caso de necesidad. Y, bueno, estoy aquí. He llegado desde aquí hasta aquí y tengo que cruzar más o menos por aquí que hay el otro río. Que se me hacía verdaderamente largo el viaje. Si este es el lago, bueno, este ya es el río, creo. Y de atrás de allí se ve el fiordo que he cruzado. Bueno, este ya es el río y se va haciendo de noche. Se va haciendo de noche, se está haciendo de noche. Yo tengo que buscar el barco para cruzar el río. O sea, se supone que hay algo, se supone que hay barco de los estudiantes por ahí para cruzar el río. Que después de cruzar el río, pues, habría que buscar la cabina y, bueno, ya llegaría, ¿no? Pero, bueno, ya estaba allí, pero se hacía de noche. Y al final el barco estaba allí. Estaba uno a hora buscando el barco. Pero al final lo encontré y estaba muy feliz. Y lo cogí, o sea, tuve que sacarlo, pesaba muchísimo, tuve que llevarlo al río, poner la mochila encima. Cruzar el río con una pala que estaba destrozada, era un pala un poquito más extendido. Entonces, al final yo lo que me puse es de pie en la parte frontal del barco y remando así para cruzar. Yo lo que quería es cruzar y yo ya no me veía. O sea, eso ha sido un momento de pánico que no me podía permitir pasar ese pánico. No había nadie que me ayudara. O sea, yo tenía que... Entonces, pues eso, he pasado el río y cuando he llegado al otro lado, pues, había que subir el barco. Pesaba muchísimo darle la vuelta al barco. El barco había que darle la vuelta. Bueno, y cuando ya he cruzado, pues, estaba buscando la cabina y no la encontraba. Y digo, ostras, está al este, tengo el móvil. Y ahí, pues, siguiendo un riachuelo, de repente aparecen unas luces ahí en medio. Ya era negro total, yo ya no veía nada. Unas lucecitas allí arriba porque yo sabía que estaba a los 300 metros del río. Lucecitas, digo, a lo mejor es eso, a lo mejor, por favor, que tengo... Es agotadísima, o sea, yo ya no podía con mi alma. Y, bueno, voy allí, me acerco y resulta... O sea, veo, penso que no es, no es y sí, y sí, lo era porque yo ya sabía la forma de la cabina. Y entonces digo, sí que lo es. Bueno, ya he llegado a la cabina que, bueno, lo primero que hice es juego. Había que hacer... Esto es un trocito de madera que se cortaba la madera. Para hacer fuego y, bueno, con velas y fuego y la primera asistencia, ¿no? Que es lo que necesitamos, pues, calor y luz. Y comida, comida también. Esta es la cabina. También decir que para el agua había que bajar los 200, 300 metros para recoger el agua y luego, pues, con eso bañarse, cocinar o lo que sea. La cabina había un momentito pequeño de luz, de verdadero sol, ¿no? Entonces aproveché para hacer la foto de la cabina, que estaba nublado. Por otro lado, y dentro. Esta casa la hicieron en los 60 los alumnos de arquitectura daneses. Y veis que han aprovechado como unas vigas de un árbol y que ya existía otro, 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 esto estaba así. Esta curva ya existía por la naturaleza. Otra curva que, pues, hace así. Han encontrado trozos que servían para hacer el arco. Los asemblaron con dos clavos y montaron la cabina. Y son cuatro crujías al final, separadas, donde la primera crujía es lo que es para camas. Había una plataforma para dos camas y, bueno, aquí cabían cuatro o cinco camas más. Luego estaban dos crujías para meter la mesa de comedor y ya delante, esto es la ventana enfrente a la izquierda de la mesa, y, bueno, delante ya quedaba un espacio de cocinita y, pues, para hacer el fuego. Y ya está. Había un cuaderno de viajes que se, bueno, escribía, cada uno dibujaba a los que llegaban, dibujaban su experiencia y estaba lleno de idiomas. Incluso unos españoles, bueno, aquí estamos, alemanes, franceses y yo. El camino hacia aquí estuvo muy bueno. Nos tocó un buen sol y luego un poco de nubes, pero nos fueron buenas las subidas que debimos hacer. Aunque luego el maldito río que tuvimos que cruzar, donde mojaron hasta mis rodillas y luego la cabina, donde retiraron ratones muertos. Yo no he encontrado ninguno, ¿eh? Bueno, espero que ninguno entre a mi saco hoy y que mañana pueda cruzar el río en bote. Buen viaje, Rosario. Bueno, no ha puesto fecha, pero también españoles han estado en ese lugar. Y ya para terminar, el enriquecimiento cultural, valores y costumbres de los noruegos. Entonces, primero, pues un ejemplo, por ejemplo, en el hospital que os presenté está el proyecto de una casita para niños enfermos de cáncer que se ve que los alumnos de, no sé si arquitectura o producto de diseño, esto es una casa hecha por alumnos que la han llevado allí y han dejado una nota en un buzón, perdón, 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 no sé si no, en un buzón que decía, esta casa es para niños de cáncer. Si eres un niño de cáncer, que tiene cáncer, es tuya, llévatela, es tuyo. O sea, tú cógela y llévatela, es el regalo para ti. Entonces, y lo han dejado allí. Siguiente valor, no importa nada cómo uno vista, cómo parezca, qué proyecta, porque realmente todos somos personas. Y yo, pues el ejemplo, por ejemplo, es, pues en España iba a una entrevista de trabajo trabajando de camarera, no puedo ir con un piercing, pero sin embargo allí no importa nada. Allí pues iba con una coleta delante, aquí, no sé, esto nunca me hubiese atrevido a ir así, aquí. Y mis compañeros, todos estos son una artista, bueno, compañera de urbanismo, todas estas personas, Rosina Ivanova es una artista que hace performance en streets, bueno, en el espacio público, hace cosas, es muy atrevida, es muy interesante su trabajo. Otro de los valores que tienen, los noruegos tienen lo que es la ley de llante, que más o menos va de que todos somos iguales y que no pretenda ser mejor que yo, porque todos somos iguales, no seas, no sé, no te rías de nosotros, ¿no? Dice, al final esto se traduce de que está mal visto destacar, ¿vale? Pero también es verdad que, pues, sí, por ejemplo, lo de los ricos podría ser de acuerdo con la ley de llante, nadie viste porque es mejor, porque es un rico. Otro valor es el lugar estudio, bueno, esto es un lago, al lado de Trondheim, que íbamos mucho al este, el Stenstatt marca, creo que se llamaba, y había un cartelito que ponía, este lugar es tuyo. O sea, es algo como que, es tu lugar, cuídalo, es, 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 y claro, luego te encuentras, pues, no sé, incluso había un cuarto de baño transportable, muy limpio, con un papel, pues, nuevo, o sea, en medio de la naturaleza, que era un baño, o sea, civilizado, ¿no? Que, que ha sido sorprendente. Y, bueno, esto, recordad que todo es posible. Yo me fui a Noruega con mis ahorros de, de, trabajando de camarera el verano, me llevé dos mil euros, creo, y tenía, pues, ahorrado para sobrevivir un mes o dos. Yo tenía que encontrar trabajo sí o sí, y entonces con esa idea me fui. Yo quería irme y me fui, y entonces estaba obsesionada con encontrar trabajo. El 12 llegué, el 12 de agosto, el 22, estuve trabajando, no sé, y quería, pues, animar que todo es posible, que simplemente es querer y ya, sí, bueno, esto para terminar. Muy bien, gracias. Sí, hay dos o tres valores que quería contar más, que se me han salido fuera de las diapositivas y ya no las conecté. Y es que, por ejemplo, la universidad abierta 24 horas, con una tarjetita, yo podía irme a mi estudio a estudiar en cualquier momento. La evaluación es con un externo, es decir, la evaluación de nuestros proyectos, todo lo que hacíamos. El profesor no ponía la nota, era un externo contratado por la universidad que venía a ver la presentación final, se tomaba sus notas, evaluaba, ponían una nota, y el profesor era el que firmaba o no firmaba, pero normalmente firmaba, acordaba una nota, ¿no? Y entonces, de esta manera, ellos dicen que, pues, así evitamos la subjetividad, porque yo te conozco, el profesor decía, yo te conozco, y uno, o sea, por eso es mejor para nosotros que, pues, se hacía así en todos los proyectos. También ponían, cuando uno se dejaba sus cosas, en algún sitio, un modelo, maqueta, o lo que sea, un Duno Touch, y con eso ya nadie lo tocaba. Y luego, pues, una ocasión, sí, eso fue cuando en febrero, yo en enero, o sea, en diciembre, se terminó el trabajo y yo estuve sin trabajo. En enero estuve que buscar trabajo y estuve un mes buscando, y sí que encontré, lo que pasa es que ahí para cobrar el primer mes, resulta que no lo cobras al final del mes que has trabajado, sino al final del siguiente mes. Y entonces, claro, había un viaje por medio que tenía que pagar, y entonces yo todavía no cobraba, y entonces estuve como que necesito dinero. Y una compañera, que lo comenté así, que es lo que pasa, una compañera de grupo de urbanismo me decía, tú no te preocupes si los 100 euros los necesitas, yo te los doy. Y yo me quedé flipando que mi compañera me quiere dejar 100 euros sin compromiso ninguno, sin ni siquiera saber si se lo devuelvo, no se cuestionaba, o sea, confiaba directamente en que se lo iba a devolver, que ibas a devolvérselo, pero claro, esto te hace pensar que los noruegos confían mucho en las personas, ¿no? y en sus compromisos. Y ya está, más o menos creo que he contado todo lo que he querido contar, la verdad es que en un tiempo récord, en una hora, ¿no?, 50 minutos. La primera conferencia que hice el jueves me duró como una hora y media. También es verdad que estuve como más, estuve de pie, enseñando, gesticulando, hablando más. Esto está grabando a todos los que me están siguiendo en directo, lo tengo que decir. Y ya está. Así que, si tenéis algunas dudas o algo, queréis preguntar, que os interese... ¿A ver este lloro me llevó más tarde? Sí. ¿Te creaste tú sola por el río y todo? Ay, eso tengo que decirlo que el... ¿No tenía nadie? ¿Te lo dices tú que es sola? Yo sola, sí, sí. ¿Y por el río sin conocértelo? Realmente tenía como un papelito que me indicaba que había que cruzar ese río, pero... ¿Pero ya, pero es igual, después de ir para la derecha o no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Yo el río iba y yo tenía que cruzar y había como dos isletas. Y entonces yo digo, a la izquierda, a la izquierda, a contra... porque si no me llevo a la derecha, me llevo al río. Pero lo curioso es también la casa, no había llave a esa casa, estaba abierta, ¿vale? Pero para entrar a esa... Estaba limpia, así, todo recogidito y preparada para el siguiente. Igual lo tenía que yo dejar para los siguientes, no podía ser que yo no recogiese, no limpiase. ¿Sabes? Eso de limpiar después de utilizar un espacio para que cuando llegue el otro que esté preparado, pues eso se daba por hecho, ¿no? Y para reservar esa casa había que ser miembro de la organización de deportes de la universidad. Yo no he sido miembro. Entonces, claro, yo iba preguntando por ahí a gente que han sido miembro, a ver si me pueden dejar el carnet o venir conmigo y entonces reservó la cabin. Nadie se quería mojar, nadie quería dejarme... no, es que si no, tengo que poner mi nombre y eso ya... Pues no es un poco como hacer la trampa. Y así con cinco o seis que he ido preguntando y al final me tuve que hacer miembro, pagué el membership que ha sido. Y entonces me pude pedir la cabin, que son tres euros o así, pagando la... ¿Cuánto tiempo hace el vacío? Un fin de semana. ¿Un fin de semana? Sí, sí. ¿Y ahí, por ejemplo, comida o sea la plena que se va? Me traje comida yo, en esta cabin no había, pero esto es de los estudiantes, pero los noruegos también tienen para todos los que les gusta el senderismo y eso, pues tienen cabins donde hay comida ya, que llegas, te abres y ya está todo preparado con comida. Bueno, hay gente que cuida esas casas, que las llena. Una cosa, cuando al final ya quejaste el río por fin y dejaste aparcado el barco ahí, ¿esas luces que había, que eran de la cabin, cómo no se había luces? No había nadie. Sí, eso era realmente, subí el barquito, ¿vale?, y había como una línea de árboles y después de esos árboles nada, pero yo sabía que había que subir y eso estaba plano y entonces me voy recto ya pinchando con un palo para no hundirme, porque ya me hundí hasta la... Y tenía una pequeña linterna y el móvil con el... Y mostraste unas luces también. Sí, 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 eso eran reflectores, eso porque yo con la linterna iba así, ¿sabes?, y entonces reflejaban las luces y eso de verdad, gracias por poner... Están cristales, cristales, no, bueno, eso de la bicicleta que tiene, eso de reflector, aquí, miren. Esto de aquí, esto de refleja, de la bicicleta. Bueno, pues ponía así esto, a veces en la chaqueta hay, y eso me salvó muchísimo, si no, no llego, yo no sabía que esa casa estaba allí. Y de hecho me marcaba el este, me marcaba siguiendo el río y la casa estaba ahí arriba, o sea, desviándose del este, ¿no? Que no era exactamente exacto. Bueno, ha sido una aventura, sí. Para, sobre todo, pues me he dado cuenta que para encontrarse a uno mismo uno tiene que estar solo, para darse... O sea, porque cuando estamos con, no sé, cuando estás con tu madre, o con tu pareja, o con tus amigos, o con lo que sea, realmente actúas como ellos te ven. O como, de alguna manera, no siempre, puede ser debatible esto, ¿eh? Pero yo me di cuenta que, por ejemplo, si yo sé hacer algo, pero no, si todavía no sé si sé hacer algo, ¿no? Si lo hago por primera vez y me están mirando, o estoy con gente que me está mirando tal, no lo hago de la manera que si lo estuviera haciendo yo sola. Porque con yo sola, pues me da igual que... O sea, yo lo hago como mejor, sé, pero si estoy con alguien, no realmente... Y entonces me di cuenta que para confiar en mí, necesito estar segura de que lo que hago, lo hago bien. Y solamente puedo saber que lo hago bien si lo hago yo, conmigo misma. No sé si tiene ese sentido, pero esto ha sido un proceso psicológico, un poco, no sé... Yo voy a los extremos siempre, cuando más... Yo me he dado cuenta que cuando más aprendo es cuanto más al extremo voy. Yo ahí podía haberme muerto y nadie me hubiese... No, morirse no. Pero me hubiese podido pasar lo que sea y nadie se entera porque realmente estoy en medio de nadie. No había nadie. Durante siete horas yo he visto ovejas, lo único. Y de vuelta igual. O sea, y la vuelta ya no la he contado, pero me he desviado, me he perdido. Luego he tenido que ir corriendo a coger el único autobús que había en el día. Y luego para el día siguiente, hacer... O sea, por la noche hacer la maleta y al día siguiente coger el avión para venirse a ver.